hola estamos jugando Slenderman hola amigos hoy estamos jugando Slenderman ya de hablar asi por favor bueno ya vamos a jugar Slenderman estamos jugando Slenderman caminando 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 espero que no veamos Slenderman porque si no no eso será un poco imposible dígalo ahí Daniel dígalo por ahí esperamos no encontrarnos con Slenderman si no nos encontramos con Slenderman ya de hablar asi putisima no bueno si no nos encontramos con Slenderman tendremos la puta suerte en la vida si caminando caminando are you fucking are you kidding me are you kidding me caminando mi mierda 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 por dios como que es imposible que encontramos a Slenderman no el mo�� carico esa niebla esa niebla me esta cagando no es serio bro bro ay marico que no sale cagando pero si pongamos una pequeña música de ambiente verdad Vamos a ponerla La pondremos más tarde Pero, mientras tanto Vean, sigan viendo el video Ok, me cagué Hola Hola ¿Qué pasó? Ay dios Oh god, oh god ¿Qué pasó? Todavía no salió el lento más No me digas No me digas Esta pelita hay que dormirla adentro yo La otra vez la conseguí con Toby ¿Con Toby? ¿Con Toby? Con Toby se mete por la reja Sí, él se mete Ya no entiendes Ay dios mío, ya estamos cerca de la primera hoja Por favor, que no Espera, espera que no encontremos el lento más ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Eh? Ay, encontramos la primera hoja Le voy a leer lo que dice Déjame leer lo que dice No, 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 no No, 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 no Are you fucking kidding me? Mejor que no volteemos Les digo No, 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 no Ay marico No, no, no No, no, no Ya, no, no, no Estamos cerca de Lenderman No se muevan como una mierda estoy más cagado que que daniel jugando que hay algo mierdas oye parece que vamos a encontrar a Slenderman, hostia maldito Emanuel lo voy a joder a Slenderman a Slenderman a Slenderman fuck you, fuck you bitch, are you fucking kidding me? Marico sentí un paso Sufhat boy Sucio, 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 sucio Encontramos la segunda página sin encontrarnos con Slenderman Que suerte tenemos Help me Oh dios mio Escucho Primero Hey, estoy escuchando unos vasos te digo Pum Pum Que paso? Pum Pero lo estas jugando y yo te digo si el narrador Que mala suerte tengo No saben como me siento No Tienes que escuchar cosas electromagnéticas No, no he escuchado electromagnéticas Si Siento como No 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 escucho eso, pero escucho boom, siento como si fueran unos pasotes, ok, ahorita hay una lluvia, mira, todavía no, no, ahorita hay una lluvia, todavía no, esto es muy escalofriante, dígalo, mejor que no nos tomemos ninguna foto, ahora tienes que saltarte eso, no, no, chau, por qué me metí por aquí, ay, brother, estoy escuchando una lluvia fuerte, ah, bueno, giralo tú, por favor, yo no quiero, yo también, yo lo giro, señores, vamos a hacer un descubrimiento, no, ya no, ahora sí todavía, ay, fuck, encontramos la tercera página, él va poniendo la página poco a poco, no, la página está pegada, que, para ti, wise watches not edges, no, por favor, alguien juega por mí, ah, oh my god, por favor, alguien que gira, yo no lo giro, no, yo tampoco, yo sigo narrando, pues, oh my god, ay, fuck, ay, fuck, ay, fuck, ay, fuck, ay, ya, hola,ーブ, ay, nunca vas, ay, hasta, ya, aquí se termina.